Un rockero y de los viniles, que coincidimos una vez en Wembley, viendo un partido de fútbol. Vengo ya terminando la gira, Akai of Magic. Espero que os guste. Vamos a darle. Yo poné ahí. Yo, claro, al placer sinigota, hice chiquitito. Yo vení pa'lante mío. Y una cosa súper importante. Si alguien tiene cerveza. Me gusta la gente sana. Cuidado, cuidado. No quisiera yo romper ningún tipo de cuarema. No, porque la cuarema hay que respetarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos a darle? A ver. A ver. A ver. A ver, puede estar ahora mismo con una homilía. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a darle. Buenas tardes a todo el mundo. Con cariño les presento. Este Caletian Razzotti. Hace el favor, estén atentos. Todo la homilía. Iba a hacerlo con Bowie, pero hubo un contratiempo. que él, al contrario que yo, de verdad está muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! La gente muerta no canta. ¡Ja, ja, ja! Al final lo he sacado. Le he echado su cara. Porque no me han llamado los de la comparsa rara. ¡Ja, ja, ja, ja! Habrá notado al verme que se me nota menos dientes. Los de la clínica Barrié han hecho su presidencia. ¡Ja, ja, ja, ja! He echado un par de tardes. Por fin paso a contarle la historia de mi vida. Que por venirme pa' Cádiz, me inventé lo del Sida. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo empieza en San Siva. La colonia inglesa. Tira el goteo a Pagoní. Tira el Leo. Esa. La mañana clara se ve. ¡Ja, ja, ja, ja! Desde chico en mi tierra siempre fue muy especial la relación que tenía con el mundo del carnaval. Mi padre en aquel momento. Trabajaba en la embajada. Me conseguía destraperlo. Algunas cositas grabadas. Los pa'eros. La zamora. Alguna cosita de el fletilla. Me la ponía en mi casa. Y me aprendía la coplilla. De pequeño despuntaba. Claramente en lo musical. Potenciado, claramente. Reiteración. ¡Ja, ja, ja! Potenciado por la cita del carnaval. Yo, que soy de oriente en Parcí. Los bromitos me decían. Pero tú en vez de parecer Parcí, pareces con Parcista. Cuando cumplí los 18, emarché a esa Inglaterra. A veces con mi arte. Me sacaban unas pernas. En los años 80... ¿Qué pasó en los años 80? En los años 80, eso se me fue de las manos. No hice esto, eh. No puedo tratar más de la venta. Me metía más mandanga que el nota de Ciudadanos. A la gente de la banda lo tenía escartado. O no iba a los ensayos o me colaba todo morado. Brian May. Brian May. Le decía a Brian May, consumista de Basileo. ¿Me perdona? Hola, me perdone. Ahí, en plan cuartetero. Por la cara que ponía, no lo hacía mucha gracia. Yo creo que a Brian May en verdad le gusta dar compasio. Como no llevo cartelón y no me da sed, lo que hago es decir... ¡Sí! ¡Cabrón! Exactamente es así. Brian May, tú eres muy listo con todo lo que tú has estudiado. ¿Por qué no tienes cerveza? Eso por la cerveza. Es que no hay ni la pa' ahí. Vale, vale. Brian May, tú eres muy listo con todo lo que has estudiado. Pero Pacoli te lleva tirando de punteado. Cantamos en lo de Wembley y volvió a la normalidad. Pero ya tenía el coco en el mundo del carnaval. Estaba en el escenario y no paraba de pensar. Imaginando que estaba en la escalera de Armenguá. Solo pensaba en carnaval. Tenía la cabeza loca. Lo mismo tenía que ver mi abuso con cantología de Macuán. Que sí, hubiera podido sacar un disco con zapas. Pero yo no lo cambiaba por ver a los carapapas. Si la want to be free, en la idea original, era parte de un papurri. De una chiquita ilegal. Yo ya estaba amargado con el estrés de la city. Yo ya quería cabeta y vestirme como un culite. Hay gente que me decía que yo estaba demacarado. Y en verdad está pasando. Lo que estaba es disgustado. Aproveché la situación y la cara que tenía. Saca un comunicado diciendo que me moría. Al día siguiente mismo se publicaba mi muerte. Y la gente por la calle decía que ya que me corté, me veían bien que me muriera. Ya estaba yo contento. Ya estaba yo contento haciendo las maletas. Escuchando por mi casa la presentación de caletas. Coy el coche en Londres por el cana de la Mancha. Y no pare de conducir hasta la misma calle Ancha. A las 7 llegué a la calle Ancha. Y salí de aquel coche colía cuadras. Estaba bancada y la cosa cambiaba. No me esperaba. La reina llegaba. Me perdía ni un capítulo. Todavía no era peatonal. Ni había carri bici. Ni todas las cosas que pasaban. Tenía la culpa de bici. Por fin estaba yo un capítulo. Dios mío cuánto alegría. Solo me faltaba un pisito con vistas a la bahía. Qué tono es la caleta. Después de varias casas, llena mierda la fachada. Me pillé un pisito a cufi. Allí. Por la bahía. Ahí aprendí el concepto de lo que era un beduín. Y tuve una revelación conociendo a mi vecino. A mi vecino le debo unas grandes lesiones. Va a decir perfectamente. Ya, caray, caray. Un día me lo voy a traer. Que lo vaya a conocer. Perdón. También le debo conocer los buenos porros de crema. Y el sonido mañanero de cómo expulsa la flema. Me llevo bastante tiempo cogiendo el lenguaje. El asiento particular aprendí que es un malaje. Pero al final me adapté. Le fui cogiendo el tranquillo. Metía con facilidad. Lequear cara o quille. Me gusta usar bastante. En verdad, como yo digo. Resulta en cualquier frase y queda bien con tu amigo. En verdad, hice lo mismo que en lo que se sienta el mundo. Queda más importante y queda como más profundo. Con el arte gaditano aprendí a desipar un clip. Cuyo oriente remonta a la misma plaza mi. Un día en el médico. Estaba ahí sentado. Y le digo a la de mi vera. Esto... Está... Do... Mi... No... No te me apareció. Aquí hay muchos winons. Otro día con un colega. La pamplina estaba hecha. Le digo a mi amigo André. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. André Pichón. Porque tiene un tema así. André Pichón. André Pichón. Ustedes eran más de Iron Man. Y cantando a Boyard de Champions. Las últimas elecciones. En la sede de Ciudadanos. En el fondo de Pichón. Habíamos dos y yo. En total. Estoy sembrado. Poco más te puedo contar. Que aquí estoy encantado. Y que en cada día hay que mamá. Podría seguir contando mucha más tontería. Pero pa' eso es One Shorty. Lo tenéis todos los días. El hombre se dedica a eso. Necesito un tontería, ¿no? Lo va a hacer. Necesitando unos versos. Me gustaría terminar. No hay Boyard bien raso. Pero tampoco está mal. Si en verdad tuviera sida. Pa' quitarme todos mis males. Los carnavales de Cádiz serían mis retrovirales. En el final del todo. Mi distinguido público. Soy distinguido. Si no lo hay. Vamos a hacer algo todos juntos. Que se ngote que soisus. Y siempre me ha gustado al final. Hace una cosita con ustedes. Y decía lo de. Nero. 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 a ver si después me compré unos poquitos y seis chapas que me quedan pero no ni vacuneros o sería chapérico